¡Oye! ¡Gózalo! ¡Súbalo! Ya se acabó lo bonito Pero hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío ¡Ya! No queda en alto Aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido Abrazolele, papa se siente hablar conmigo Supongo la de mí porque sabe, bebé, que ya no estoy contigo Al odio de su moho y sólo queda dolor Aquí en mi pecho Todos los libros se pueden y no me siento bien Si no te tengo Y mi corazón hoy está en el sector La razón, mis traición hoy se está perdiendo Todos los libros se pueden y no me siento bien Si no te tengo A la soledad Se sienta a hablar conmigo Se vola de mí porque sabe que muy bien Ya no estoy contigo Lo bonito es el corazón que da dolor Aquí en mi pecho Porque el dolor y mi corazón Hoy está desecho Como la razón y nuestra ilusión hoy se está perdiendo Como la razón y nuestra ilusión hoy se está perdiendo Como la razón y nuestra ilusión hoy se está perdiendo Y no me siento bien Si no te tengo ¡Tíralo! ¡Tíralo!